La coalición nacional, el bloque opositor más grande de Nicaragua, respalda la resolución de la Organización de Estados Americanos, la cual le da un plazo al gobierno del presidente Daniel Ortega para que a más tardar en el mes de mayo del próximo año, garantice una serie de reformas al sistema electoral que permitan comicios presidenciales legítimos y transparentes. Cumple con la resolución o lo van a declarar a un gobierno ilegítimo, pues que ya le quitan el reconocimiento como presidente de Nicaragua y el país va a entrar en una crisis enorme. Luis Fley, integrante de la coalición nacional, afirma que la oposición está lista para negociar con el gobierno las reformas electorales bajo el acompañamiento de la OEA, como lo recomienda el organismo en la resolución de este miércoles. Ya están estipuladas las siete recomendaciones que le están imponiendo a Daniel Ortega. No es la voluntad de Daniel Ortega, es la voluntad de la comunidad internacional para que tengamos elecciones de acuerdo a los parámetros internacionales. Sin embargo, funcionarios gubernamentales como Cairo Amador han respaldado la posición del Estado de Nicaragua, el cual ha calificado la resolución de la OEA como un acto ilícito internacional. La solución no está ni en sanciones, ni en sacar a nadie de la Carta Democrática, sino a insistir en el diálogo. Este jueves, el embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, manifestó que si Nicaragua incumple la resolución, su país desconocerá al gobierno que surja de la elección del próximo año. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.